bueno entonces ya a partir de ahora estamos grabando entonces vamos a dar inicio a esta nueva sesión del 10 de julio de 2020 con nuestro seminario habitual no antes de comenzar quería comentarles que conversando con juan pablo de este semestre nos quedan pendientes dos seminarios el de camilo bovis y el de luisa maría entonces con esos dos seminarios que nos quedan pendientes terminaríamos los seminarios de este semestre le recuerdo por favor a todas y todos los que tengan asignaturas de posgrado matriculadas conmigo como director de área curricular un profesor que me recuerden un punto de inscripción para que no se nos pase subir la nota ok entonces están muy pendientes de esto en la medida en que vayan saliendo con las notas de sus asignaturas pues hacérmelo dar a conocer para que podamos tener todo al día ok entonces habiendo dicho esto le doy la palabra porque alejando para que comience motivando su problema y recuerden pues pueden hacer todas las preguntas si quieres y listo si logran ver mi mouse el mago no pero el puntero sí ok vale gracias listo bueno entonces mi nombre es jorge alejandro gutiérrez hernández y hoy les voy a hablar sobre la propuesta de mi proyecto de tesis de maestría efectos de la interacción radios en materia medida por fonones en un sistema tipo james camins habar listo la charla va a estar estructurada de la siguiente forma va a haber una motivación posteriormente voy a hablar del planteamiento del problema después voy a hablar de la justificación objetivos metodología cronograma y finalmente los resultados esperados listo en el 2007 genes y colaboradores reportaron las medidas experimentales del espectro de emisión en un sistema conformado por un punto cuántico y una micro cavidad óptica en la cual surge o aparece un tercer pico de emisión como lo pueden ver acá si a su vez en la figura a ellos muestran o grafican los diagramas de dispersión del sistema en concordancia con la teoría que se tenía en ese momento sin embargo cabe resaltar de que esta teoría no logra predecir el surgimiento o la aparición de ese tercer pico de emisión es por esto que esta fenomenología se consideraba anómala no fue sino hasta que arte acá y colaboradores en el 2018 logran explicar esta fenomenología reportada por genes y utilizando un mecanismo de interacción radiación materia mediado por fonones bueno utilizando ese mecanismo interacción fenomenología en la figura a ellos muestran el diagrama dispersión del sistema el cual éste sí logra predecir la aparición de este tercer pico de emisión y en la gráfica b pues arte de colaboradores reportan los espectros de emisión que concuerdan con los espectros de emisión reportados por genes también tahu ahora en el 2010 alejando presentar y es que lo que estás diciendo no es del todo cierto sea genes y tiene ese resultado nosotros logramos producir el tercer pico de la mitad sin embargo de otros trabajos que han intentado reproducir el pico y ven picos en la mitad pero lo que no está muy claro es cuál es el mecanismo que produce ese pico que es lo que realmente nosotros logramos explicar o sea cuál es el mecanismo físico por el cual ese pico se produce entonces no es del todo cierto decir que no nadie intentó durante tantos años porque acuérdate que ese es un resultado del 2007 y si es no pero ese tipo 2018 o sea son 11 años después entonces digamos que si hubo trabajos que trataron de mirar eso la explicación normalmente está por por la estructura de los fonones de url que obviamente nosotros hicimos varias pruebas y mostramos que en efecto no puede ser ese el mecanismo y propusimos en el mecanismo que ya había sido digamos un sugerido de una manera general por el grupo de helena buco y y entonces nosotros cogimos ese mecanismo propuesto por ellos y lo pusimos a prueba en este sistema dando muy buenos resultados vale vale muchas gracias listo entonces bueno como decía también tabuara en el 2010 reporta unas medidas experimentales también del espectro de emisión pero de dos sistemas el primer sistema es el de un punto cuántico acoplado a un amigo a una micro cavidad óptica y el segundo sistema son dos puntos cuánticos inmersos en una micro cavidad óptica en la parte izquierda se logran ver o se pueden ver los espectros de emisión experimentales obtenidos por ellos y en la parte de la derecha se muestran los picos máximos de ese espectro de emisión claramente se puede ver que la emisión de la cavidad se ve extrañamente atraída hacia la emisión del punto cuántico y eso no solamente ocurre para el primer sistema sino que también ocurre para el segundo sistema esta fenomenología esta fenomenología se considera también se con al igual que la fenomenología reportada por génesis se considera no mala a su vez arte haga en el 2019 y colaboradores logran reproducir esta fenomenología del primer sistema es decir un punto cuántico acoplado a una micro cavidad óptica utilizando este mismo este mismo mecanismo de interacción fonónico mediado por este mismo mecanismo de interacción real de su materia mediado por fonones como lo pueden observar aquí en la derecha finalmente artilla perdón vanegas en el 2020 en el presente año y colaboradores logran reproducir las medidas experimentales del segundo sistema de estudio por tawara que son los dos puntos cuánticos acoplados a una micro cavidad óptica esto se puede ver aquí en la parte de arriba superior y en la parte inferior lo que vanegas a ser una comparación con otro mecanismo de interacción en relación materia perdón otro mecanismo de interacción que es el desfase dipolar que hace referencia a los fonones del bug lo que decía el propio ahora entonces ellos logran determinar que este mecanismo del bug de los fonones del bull dado por el desfase dipolar no da cuenta de esta fenomenología no mala entonces teniendo en cuenta las investigaciones realizadas tanto por vanegas como por arte acá se puede decir o se puede concluir que este mecanismo de interacción radiación materia mediado por fonones es un mecanismo inente a este tipo de sistemas de la electro dinámica cuántica de cavidades en sistemas semiconductores pero bueno no solamente estos sistemas de un punto cuántico acoplado a una micro cavidad óptica o dos puntos cuánticos acoplados a una micro cavidad óptica son los únicos de interés en particular la comunidad científica se ha enfocado en estudiar redes de puntos cuánticos acoplados con micro cavidades ópticas un ejemplo de esto es el estudio realizado por green tree y colaboradores en donde se estudia una red bidimensional de puntos cuánticos acoplados son micro cavidades ópticas que tiene una geometría hexagonal como lo pueden ver en la figura que está distribuido por todo el cristal fotónico de esta forma en cada sitio bueno y la figura ve lo que nos indica es que en cada sitio el sistema va a estar conformado por una parte de materia la cual va a tener dos niveles un estado base y un estado excitado y una parte fotónica que va a estar interactuando con la parte material a través de una constante interacción ok y este sistema es descrito alguien va a decir algo si yo voy a decir algo como se pasa del hamilton ya no tienes h al hamilton ya no de mentir haciendo una aproximación de campo como él como es el procedimiento pues el procedimiento profe es que se ellos consideran que el valor esperado que el valor esperado de de a de bueno de alaga de alaga como bueno pues se hace la aproximación de campo medio es decir que se eliminan las correlaciones de segundo orden pero no pero no me queda claro como pasadas del hamilton ya no h al hamilton ya no h de minfield cual cual como es el procedimiento que es lo que hay que hacer bueno pues para hacer la aproximación de campo medio entonces se utiliza los valores esperados en este caso como este sistema tiene en cuenta en el james camis valores pero de estos valores esperados de estos operadores de estos operadores más sonicos pero de estos son de a su pero pero a su vida a su corta pero y entonces eso que tiene que ver con sí de dónde sale ese sí ellos consideran que el valor esperado de a sub j es igual a sí bien y entonces si eso es así porque tienes un módulo de si al cuadrado y no un módulo de sí al cuadrado y para el profecio con el mismo sigo con el mismo error de la vez pasada pero volvemos al mismo punto bien ya ellos ya te parece que copie como la cual sea sino que es que esta vez no me quería enfocar profe la verdad en el procedimiento que se realiza para pues para encontrar estos resultados porque la vez pasada lo que expliqué fue el procedimiento que green tree colaboradores utilizaron para hallar para obtener unos resultados esta vez no quise centrarme en el problema el problema de que en el proyecto eso tiene que quedar muy claro por una razón y es que tú quieres hacer mintil en una teoría disipativa si tú te das cuenta aquí esto es una mintil sobre el hamiltoniano pero no sobre la serie activa entonces yo no veo muy claro por eso me gustaría que edgar esté acá cuál es el argumento con el que en el proyecto se ha escrito que que se hacen y un fin para la teoría disipativa como como en la estructura porque es que uno no puede ir diciendo cosas sin mostrar cómo lo va a hacer entonces para mí es necesario entender esa mintil que tienes ahí ese hamiltoniano de mi un fin exactamente cómo se hizo exactamente cómo se hizo y después de entender cómo se hizo entonces decir cómo se va a hacer la extensión hacia un sistema disipativo porque en realidad no se entiende cómo es el procedimiento qué diferencia con un poquito más grande esa esa diapositiva porque es que así no la veo por favor es que de la otra forma no se puede ver el mouse no pero yo necesito ver el hamiltoniano no más si me puedes agrandar para ver el el hamiltoniano ese será ella súper pepito pérez por quién es súper pepito pérez sí 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 él 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 es él es él es él es él es él es buenas tardes vamos a saludar a edgar hola hola cómo estás tienes micrófono o no tiene micrófono no puedes usar el micrófono ok bueno avisas cuándo que porque que hay algunas cosas para discutir entonces pues aquí en el en el hamiltoniano de minfield tú estás diciendo una serie de cosas que me gustaría entender por ejemplo jorge alejandro tú tienes el camino ya no el hamiltoniano de minfield que proviene del hamiltoniano h pues yo quisiera entender los términos del hamiltoniano de minfield las correcciones que salen ahí como provienen del hamiltoniano original que pierdes aunque bueno la aproximación bueno pues primero pues vamos a comparar entonces los dos hamiltonianos este hamiltoniano de arriba pues tiene esta primera componente que hace referencia a los hábitos en los james camis en cada sitio y abajo en el hamiltoniano en la aproximación de campo medio también tiene estos mismos hamiltonianos y por último y al final pues está este término me subí que es el potencial químico conocido pues por la mecánica estadística avanzada o en la mecánica estadística y este último n subir hace referencia al número de excitaciones totales por sitio si vemos acá abajo entonces también porque se ha considerado que el potencial químico es constante en cada sitio al igual que este que este caso bijota que son unos coeficientes de tunelamiento entre los fotones de las diferentes cavidades pero a primeros vecinos y este último término acá es no es el operador número de excitaciones estatales ya quedas habla en el operador número después de fotones y excitaciones del átomo es decir la aproximación del campo medio sólo se hace o sólo se efectúa en este segundo término de acá sí pues como te estaba intentando tratar de decir anteriormente se utiliza esta aproximación de campo medio que tiene en cuenta o que relaciona los valores esperados de estos dos operadores en función de valores esperados de un operador por un valor esperado sí sino que es que la verdad no lo tengo a mano pero no pero la pregunta que te estoy haciendo es a qué es a lo que le estás llamando minfield físicamente más allá de la matemática qué es a lo que le estás llamando minfield pues a qué se le llama minfield profe sino que es que ahorita no se van a tener en cuenta procesos digamos a dos fotones como son la destrucción de un fotón en una cavidad y la creación de ese mismo fotón pero en otra cavidad es un proceso a dos fotones en este caso solo pero eso no es mi fin que es yo perdóname perdóname en este caso que tienes la el proceso del hamiltoniano escrito de esa manera ahí tienes procesos a dos fotones lo que pasa es que los tienes clásicamente pero eso son procesos a dos fotones ok entiendo pues profe mira lo que yo comprendo por teoría campo medio es que se desprecian las correlaciones a segundo orden cuando uno utiliza la teoría de campo medio se desprecian las correlaciones a segundo orden y simplifican el problema la pregunta que estoy haciendo aquí es físicamente físicamente qué es el campo medio o sea tú me estás escribiendo una expresión ahí matemática y yo quiero saber la física que tiene eso cuál es la física que tiene ese hamiltoniano de campo medio pues creo que lo que está Alejo es que yo tengo como comentario no sé si lo veo así pero es que la única forma de hacer una aproximación de campo medio no es la que tú piensas o sea uno le puede dar a un hamiltoniano diferentes formas de campo medio solo que uno tiene una consideración física para decir qué hago es justamente esa aproximación pero dentro de ese hamiltoniano puedes hacer muchos tipos de aproximaciones no es la única ok si es verdad si entonces la pregunta es esa cuál cuál es la consideración física sobre la cual estás escribiendo el campo medio no profe no lo sé si tú miras el hamiltoniano que tienes realmente estás diciendo que vas a describir cuánticamente el sitio y y vas a suponer que el comportamiento en el sitio j está descrito por muchísimos fotones y entonces esos muchísimos fotones son los que vas a describir como un campo clásico o sea como un valor esperado y entonces en ese sentido esta interacción que tienes se ve de esa manera como una interacción semi clásica donde tienes una amplitud si constante pero una una un si escalar más bien multiplicado por unos por un campo por una forma del campo electromagnético cuántica no y ese es el número es el número de vecinos cercanos en cada sitio ok si no es para más vamos acá entonces serían tres vecinos cercanos ok entonces lo que estás diciendo es que vas a tener una cavidad donde tienes un comportamiento cuántico y vas a ver cómo es su interacción con los vecinos que tienen un comportamiento clásico de muchos fotones y él y él si nuevamente ese término que ya reconociste que está mal inscrito proviene ese término proviene de dónde de tener el del valor esperado por ejemplo de a con con el a conjugado pero pero de cuál a porque hay con y y hay con j en los que tienen con pues si no que es que ese valor es o esa aproximación de campo medio se hace por los que tienen diferencias en en los operadores a y aj perdón a sub i y a sub j pues se hacen con sitios diferentes pero si tú estás diciendo que a sub i es cuántico y a sub j es al que le vas a aplicar o sea ese término no puede venir de ahí ahí sería el a sub j profe porque el otro término usted estaría pero de dónde viene el módulo cuadrado o sea si es solo a sub j de dónde viene el módulo cuadrado tú me dijiste la vez pasada profe pero no me acuerdo qué pena lo que tienes que ver es en la sumatoria sobre qué ordenamiento de índices se está haciendo porque obviamente cuando tú colocas y coma j tú estás asumiendo una condición para hacer el conteo y entonces eso tiene que ver con el hecho de qué pasa con los términos que proveen de esa suma si tú tienes un término que sea para y distinto de j cierto en términos de sitios esa es una consideración que es la que tienes en el primer término pero en el segundo término tú tienes una consideración donde y puede ser j que son los otros sitios y en distintos a i y entonces ahí vas a tener una contribución que viene como la amplitud al cuadrado me hago entender o sea cuando tú fijes el i como está ocurriendo sobre todos los índices pues vas a tener otros términos donde el i va a ser el índice genérico i va a ser igual a j y entonces eso es lo que te está provisionando ese otro término ok por eso es muy importante entender la notación cierto esa sumatoria en i y en j qué significa como está dicha ahí cierto acuérdate que aquí más que i y j ser números naturales para hacer el conteo tienen sentido ese en la física de cuál es el sitio que estoy mirando entonces yo puedo fijar fijarme en un sitio y mirar cuáles son todos los otros sitios que están contribuyendo en el sistema entonces ahí tienes las dos contribuciones las dos vienen del término de interacción las dos las dos los dos términos que dependen de cada vienen del término de interacción y el último como estás diciendo viene de la parte de preservación de la variedad de excitación sí bueno esto es la parte hamiltoniana y en la disipación ¿cómo van a tener eso? es una pregunta ¿sí? en el primer paréntesis dentro del paréntesis ese adaga ese se puede asociar a un operador posición i no 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 esto está todo en segunda cuantitación cuando tú dices el operador a su idaga está diciendo que tienes fotones de una cavidad ¿cierto? pero es decir ese índice te está reportando cuáles son los fotones de esa cavidad que son claramente distinguibles con fotones a su daga j que pertenecen a otra cavidad ¿cierto? entre ellos con mutan pero en ningún momento tienes una representación de posición eso está en segunda cuantitación hay ni nada que hacer ah bueno gracias esos operadores van a actuar sobre una base de foc eventualmente si quieres hacerle una proyección al espacio de las posiciones pues lo podrías hacer pero en la base de foc no tienes posiciones en ningún punto o sea una descripción de cómo es la función en términos de la posición eso no lo tienes explícito si profe tu pregunta era ¿elgana acabó ya tendrá micrófono o no tiene micrófono no sé elgarito todavía como que no como que no puede vale vale si profe la pregunta que tú me estabas haciendo sobre los mecanismos de disipación no todavía pues yo todavía no he trabajado pues no he rayado a saber cómo se cómo se harían profe si lo que está dentro del proyecto como uno de los compromisos ¿en qué parte profe? el primer objetivo específico dice que vas a hacer eso si quieres pues saltamos de una de esas no, no pues si quieres si quieres lo dejamos ahí pendiente ahorita que muestres tus objetivos pues lo miramos no hay problema listo entonces bueno espérate yo me salgo del zoom que le había hecho sí bueno entonces bueno como ya habíamos más o menos hablado este hamiltoniano James Hammies Hubbard es el que da cuenta de la dinámica de este sistema y mediante una aproximación de campo medio se puede obtener este segundo este segundo hamiltoniano bueno el resultado más importante o de los más importantes obtenidos en esta investigación de Green Tree y colaboradores es el siguiente es el que se puede observar en la gráfica de la izquierda que es un diagrama de fases en el cual el cual me indica el sistema en cuando está en una fase aislante de mod que son estas zonas donde están azul oscuro que son conocidas como lóbulos mod y cuando este parámetro bueno cuando este parámetro de orden phi es cero entonces se dice que el sistema está en una aislante de mod físicamente que significa eso que pena me devuelvo que las funciones en cada sitio debido al James Hammies normal son superiores a estas tasas de tonelamiento es decir al final el sistema se va se puede estudiar como sistemas punto cuántico microcabial óptica individuales y cuando este parámetro este parámetro phi es diferente de cero se dice que está en un estado se dice que está en una fase superfluida ¿qué significa eso? que este coeficiente de tonelamiento supera las tasas de repulsivas de la interacción repulsiva que hay debido al James Hammies en cada sitio ¿sí? entonces el resultado más importante que ellos obtienen es este diagrama de fases de aislante de mod a superfluida y también entre un un modelo de y esto que estás proponiendo porque pareciera ser que como tienes muchos puntos cierto que no están directamente interactuando entre ellos muchas cavidades no, no que en principio ¿cuál es la diferencia entre un Dick y un James Hammies? pues sinceramente yo no he estudiado el modelo de Dick sin embargo creo que el modelo de Dick estudia un conjunto de múltiples puntos cuánticos inmersos en una sola microcavidad ¿sí? mientras que acá se tiene su respectivo punto cuántico acoplado con su respectiva microcavidad óptica en este modelo se podría considerar por ejemplo que en las diferentes cavidades pueden haber por ejemplo diferentes modos confinados o sea diferentes energías cosa que en el Dick no, no no es eso que estás diciendo no, no no tiene que ver con eso porque es que realmente lo que es un Dick es que ahí no no importa si hay cavidad o no hay cavidad o sea lo que importa en un Dick es si todos los puntos todos los emisores no son interactuantes y adicionalmente interaccionan con un solo modo del campo que podría ser un modo global de todo el sistema entonces en realidad por eso te hago la pregunta de cuál es la diferencia porque pareciera ser eso es lo que tuvieras ¿no? como un sistema de muchos puntos acoplados a un modo global de la cavidad ¿es eso lo que tienes o no? no 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 es como un modo global de la cavidad pues se consideran que los mismos sistemas que los mismos o bueno que en cada sitio está presente como el mismo sistema ¿sí? eso sí es una consideración para simplificar digamos el modelo por ejemplo y el estudio ¿en qué diferencias tú un modo global a tener un modo en cada subsistema? porque es que ese es el punto importante ¿no? o sea estos botones tú los estás poniendo a interaccionar de una cavidad a otra ¿no? y entonces finalmente eso queda como si fuera un modo colectivo de todo el sistema ¿no? porque tú estás poniendo que tienes un botón de la cavidad y que se desaparece y se crea en la jota ¿no? entonces tienes una interacción que te habla de todo el cristal entonces en principio eso ¿cómo se diferencia de todo lo de DIC? no profe no 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 sabría decirte entonces pues la razón tú la tienes ahí ¿no? y es que si si fuera un modo global completo de la cavidad pues no tendría sino un solo tipo de fotones aquí tú tienes muchos tipos de fotones que conmutan entre ellos o sea que se comportan como modos independientes o sea no claramente no es un solo modo porque un solo modo está descrito solamente por un tipo de operadores no ok vale profe listo continúo profe bueno y frente a lo que acabas de decir ¿por qué no nos cuentas? y por eso te hice la pregunta porque debido a tu afirmación me causó curiosidad ¿cuál es la diferencia entonces entre un aire delante de mod y un sistema superfluido? porque tú ahí tienes los dos comportamientos entonces dinos muy claramente qué caracteriza a un aislante de mod y qué caracteriza a un superfluido listo muy claramente podemos decir que en un aislante de mod el número de excitaciones totales del sistema perdón el número de excitaciones en cada sitio se conserva en un aislante de mod mientras que en un estado superfluido este número de excitaciones varía pero ¿cuál es la propiedad física realmente que tú le ves a un sistema y tú dices ah sí eso es un aislante de mod o la ves y dices ah no eso es un superfluido ¿cuál es la propiedad física? la propiedad física eso es una transición de fase entonces como transición de fase que es tienes que tener un cambio estructural en la forma del estado cuántico ¿cierto? entonces la pregunta es ¿cómo es ese estado cuántico cuando tienes un aislante de mod y cómo es ese estado cuántico cuando tienes un estado superfluido? ok pues según lo que entienda cuando es un aislante de mod ¿cuál es el paso de uno o otro? dime profe qué pena se entrecorta un poco ¿qué caracteriza el paso? ¿qué caracteriza el paso? de una fase a la otra ¿cierto? ¿cómo sé yo qué propiedades cambian en el sistema para decir ah sí ve aquí tengo un aislante de mod ah no aquí tengo un superfluido sí profe pues según lo que yo entiendo cuando se tiene un aislante de mod los diferentes sistemas en cada punto en cada punto en cada sistema de cavidad punto se comporta como si no estuvieran los demás no interactuarían mientras ¿cómo lo veo? ¿cómo lo veo en la función de onda? ¿en la función de onda? en la función de onda ¿cómo se ve eso? del sistema o sea si tú calculas el módulo cuadrado de la probabilidad no, no, no te estoy diciendo para que lo pienses si tú calculas el módulo cuadrado de la probabilidad ¿cierto? de la función de onda el módulo cuadrado ¿qué características tienen si tú pintas esa función en un aislante de mod o en un sistema superfluido? eso es lo que caracteriza digamos la probabilidad de encontrar el sistema en una determinada configuración entonces tienes que calcular el módulo cuadrado de FI ¿no? sí, profe no sé cómo varía o cómo varía la distribución acuérdate que eso fue muy inducido en nuestro curso de transiciones de base o sea cuando tú tienes un aislante de mod vas a tener una función de onda que tiene acumulaciones de probabilidad distinta de cero en cada una de las cavidades por separado cuando tú tienes un estado superfluido la probabilidad se riega por todo el sistema es decir tienes un estado que tiene una longitud de coherencia larga y eso es lo que caracteriza un estado superfluido la longitud de coherencia en un aislante de mod es cero es decir tú no tienes correlación de lo que pasa en un sitio con lo que pasa en otro mientras que en un estado superfluido pues la distribución de probabilidades amplia larga ¿cierto? y entonces conecta lo que pasa en un punto con todo lo que pasa con puntos lejanos ¿no? ok sí señor vale gracias sigue por favor listo profe bueno en este artículo también se estudia cuál es el efecto del detuning sobre este diagrama de fases aislante de mod superfluido y pues ya estos son los resultados como más importantes que ellos obtienen en ese en ese artículo ¿sí? ya posteriormente pues ya voy a hablar sobre el planteamiento pues el proyecto de tesis planteamiento del problema es que como lo dije en la motivación este mecanismo de interacción radio-materia-media por fonolens ha sido utilizado para explicar una fenomenología que se consideraba anómala sin embargo en la actualidad se desconoce completamente cuál es el rol que tiene este mecanismo de interacción sobre estos sistemas James Camp estos sistemas tipo James Camp y Havard y también también se desconoce cuál es el efecto de este mecanismo de interacción sobre la transición aislante de mod a superfluido eso es lo que se quiere estudiar bueno la justificación es que este proyecto es relevante pues ya que contribuye a la comprensión ¿cómo puedes mostrar nuevamente tu hamiltoniano que si me puedes mostrar otra vez tu hamiltoniano por favor hamiltoniano original entonces explícame ahora por qué esto se llama un modelo de James Camp Havard ¿en qué sentido es James Camp y en qué sentido es Havard? pues como ya te pues como lo había dicho anteriormente en cada sitio en cada sitio está una parte de materia y una parte fotónica esto está interactuando y usualmente cuando se tiene estos sistemas son descritos por un modelo James Camp sin embargo como aquí se tiene una red de este tipo de estos sistemas espera perdóname ¿qué es un James Camp dime qué forma un James Camp porque como no estás escribiendo aquí el hamiltoniano de James Camp no sabemos qué tiene ese hamiltoniano entonces cuéntanos ¿qué es ese? bueno el hamiltoniano James Camp tiene una componente que va a hablar de una componente que va a hablar de la parte atómica una componente que va a hablar de la parte fotónica y una componente que va a hablar de la interacción radiación-materia donde hay una serie de aproximaciones en las cuales por ejemplo se hace la aproximación de onda rotante donde se ignoran o se desprecian los términos antirrotantes pero a ver ¿qué conforma físicamente el James Camp tienes que decirlo muy preciso con las aproximaciones muy precisas ahí como lo dijiste bueno entonces las aproximaciones son que el sistema material es descrito lo primero ¿qué conforma el sistema? por eso ¿una parte material? ¿qué es? por ejemplo ¿un átomo o un punto cuántico? no, no es una parte bueno ¿un átomo? no ¿un punto cuántico de dos niveles profe? ¿un punto cuántico de dos niveles ok o sea un sistema de dos niveles cuánticos sí señor y eso ¿cómo se obtiene en estos sistemas? ¿cómo se obtiene un sistema de dos niveles cuánticos? pues en en teniendo en cuenta sistemas semiconductores profe o sistemas atómicos qué pena cualquiera cualquiera de los dos es igual pues por ejemplo en los átomos que tienen múltiples niveles se escogen dos niveles particulares y el modo confinado de la radiación electromagnética dentro de la cavidad tiene una frecuencia de la diferencia de esos dos modos ¿pero cómo se escogen dos niveles de un átomo? ¿cómo es eso? teniendo en cuenta sus niveles de energía profe ¿cuál es la diferencia de energía? ¿cómo se escogen? tú dijiste que se escogen ¿cómo los escojo? porque tienen una una separación energética diferente a los demás profe si por ejemplo los átomos ok esa separación energética ¿qué papel juega? juega un papel fundamental profe porque lo que va a hacer eso es que la probabilidad de transiciones energéticas entre el átomo solamente o se pueda presentar con mayor probabilidad en esos dos niveles escogidos ¿con mayor probabilidad? o sea que no podría tener probabilidad con esa diferencia de energía de éxito no, no ahí me expresé mal profe la idea solamente es que el sistema atómico pueda tener transiciones energéticas entre esos dos niveles ¿y depende solamente de la energía? ¿la transición? o sea tú tienes una tú tienes una transición de un electrón en un átomo de un nivel de energía a otro nivel de energía y entonces ¿de qué depende que el electrón pueda transitar o no? depende de la forma en la que sea la diferencia de energía ya dime profe sí, sí que la diferencia de energía ya lo dijiste es un punto a tener en cuenta importante pero hay más cosas ¿no? sí o solamente se necesita no, la bien por ejemplo la forma en la que se puede excitar o la forma en la que se pueda interactuar el átomo en este caso por ejemplo el átomo puede absorber energía del modo confinado dentro de la cavidad óptica ¿sí? y si ese ese modo tiene una energía similar a la de energía de la transición pues el átomo puede absorber esa energía para realizar su posterior pero todo lo que tenga la misma energía o sea no, no puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos pero solo la energía o sea lo que tú dices es que solamente la energía lo que necesitas para poder hacer la transición no sé de más profe tú no has oído una cosa en cuántica que uno estudia todo el tiempo que se llaman las reglas de selección ok si uno cumple la regla de selección de la transición no eso no se puede dar o sea no es solamente la energía la energía es una cosa pero necesitas también cumplir una regla de selección bueno entonces tienes ya el átomo de dos niveles allá metido adentro ¿cierto? ¿cuántos átomos? 1, 2, 5, 10 ¿cuántos? 1 en cada cavidad 1 en el más por sitio listo y el modo de la cavidad ¿qué tiene que ver? ¿qué caracteriza un modo? pues lo que tiene pues lo que tiene que caracterizar el modo es que la longitud de onda pues de ese modo confinado sea mucho mayor a las dimensiones del punto cuántico ¿pero qué caracteriza un modo? o sea ¿cuándo yo sé que tengo un modo en una cavidad? ah porque la cavidad se diseña de tal forma de una relación largo ancho en la que solamente puede estar presente un solo modo pero eso no es cierto ¿cierto? porque si yo tengo una cavidad en esa cavidad si un modo vive viven todos los múltiplos de ese modo o sea yo no puedo aislar inicialmente un solo modo ¿no? o sea las cavidades cuando tienen un modo tienen infinitos modos automáticamente o sea una cavidad realmente no está diseñada con un solo modo en principio tienen infinitos modos entonces ¿por qué yo hablo de que tengo un solo modo? pues profe eso era lo que yo pues entendía que la relación largo ancho de la cavidad era lo que me permitía decir que solamente hay un único modo confinado pero no pero es lo que te estoy diciendo si tú coges por ejemplo una cuerda y entonces defines el fundamental tú sabes que tú en esa misma cuerda defines todos los armónicos y todos los armónicos en principio son frecuencias que están presentes entonces la pregunta es ¿cómo te deshaces de esas partes? ¿cierto? porque porque eso es una cosa que tú no puedes que ver tú no puedes obviar no tiene que ver Caminita con la aproximación de un derrotante ok entonces puede ser profe porque de pronto los espejos de pronto están de pronto es profe el detalle que buscas que los espejos de la cavidad están diseñados de tal forma que solo confinen un único modo pero eso es lo que te estoy diciendo que es que los espejos no confinan nunca un único modo confinan infinitos o sea tú no puedes confinar uno solo no profe entonces no sé no pues es una cosa que también habíamos dicho yo creo que la vez pasada ¿no? que tú puedes jugar con las dimensiones ¿para qué? para que esos infinitos modos se separen energéticamente mucho entonces cuando tú los separas energéticamente mucho entonces ahí sí tienes que la probabilidad de interacción con uno ¿cierto? es muy dominante y es prácticamente cero con los otros y en ese sentido es una cavidad unimodal es porque lo que tú metes ahí ese átomo que tú metes que le conoces cuál es su diferencia de energía ¿cierto? lo pones cercano a un modo que está muy separado del que sigue entonces si ese átomo se acopla con ese modo es porque ese modo tiene la energía cercana a la del átomo pero no es que no estén los otros modos claro los otros existen y tienen fotones allá dentro de ellos pero lo que le interesa a uno es solamente la interacción con el que es resonante con el sistema atómico ¿vale? vale vale listo profe entonces por ejemplo en un pilar en un pilar si tú haces el pilar ¿cierto? tú sabes qué cavidades tipo pilar o estas por ejemplo que estás mostrando ahí si uno las hace por ejemplo en un pilar si uno lo hace muy ancho muy antrotote el pilar eso pega todos los modos entonces si tú vas a meter un sistema de dos niveles en un sistema de esos sabes que en principio el acople no va a ser con un solo modo se acopla con muchísimos modos y en la medida en que tú le vas reduciendo el diámetro eso que hace espectralmente con los modos del sistema los separa ¿no? pone un modo aquí y el que sirve energéticamente está muy lejos entonces como tú metes un átomo que sabe tu transición está cercana a un determinado valor que coincide con el valor del campo electromagnético que tienes en la cavidad entonces ahí garantizas que hay interacción radiación materia de un átomo de dos niveles con un modo del campo de la cavidad en la cavidad existen muchísimos más modos pero la interacción se da con un único modo porque los otros están muy lejos ¿ok? y entonces ¿qué aproximaciones se están dando ahí? ahora sí lo que estabas diciendo ¿cuáles son las aproximaciones? pues las aproximaciones son que el átomo que el átomo es de dos niveles o el punto cuántico es de dos niveles ok solamente hay un modo confinado de radiación electromagnética dentro de la cavidad ok que la longitud de onda del modo confinado dentro de la cavidad es mucho más grande que la longitud del punto cuántico ¿y qué pasa si eso no es así? no se puede no se puede utilizar una aproximación eso es no me acuerdo muy bien pero es que uno utiliza una aproximación de campo lejano para para el desarrollo de campo lejano ¿cómo así que campo lejano? ¿qué quiere decir campo? yo recuerdo que es la aproximación dipolar eso es la aproximación dipolar que pena si es la aproximación dipolar se me ha olvidado el nombre que pena ok ¿y qué pasa si no vale la aproximación dipolar? o sea si yo no puedo hacer la aproximación dipolar ¿qué ocurre? sino que es que la aproximación dipolar lo que yo tengo entendido es que se considera el campo dentro de la cavidad constante se considera constante en el punto cuando interactúa con el punto cuántico si eso no se ¿por qué nombre dipolar? ¿de dónde viene ese nombre dipolar? se viene dentro de la deducción profe no profe no no recuerdo muy bien no me quiero equivocar más viene acuérdate viene del hecho de que tú tienes una expansión multipolar en electrodinámica uno le enseña no es cierto porque cuando uno tiene un sistema de cargas uno puede hacer la expansión del potencial en todos sus momentos multipolares el primer momento es el monopolo que obviamente aquí no existe porque en un dipolo tú sabes que la carga meta etero entonces no hay momento de monopolo y la siguiente corrección distinta a cero es la de dipolo entonces cuando uno tiene una aproximación dipolar que es lo que acabaste de decir que la longitud de onda de la cavidad sea grande comparada con las dimensiones del átomo en ese caso la primera contribución relevante no nula es la de la aproximación dipolar o la del elemento de dipolo si la cavidad fuera pequeña y la longitud de onda fuera comparable con las dimensiones del átomo lo que quiere decir eso es que los otros términos de la expansión multipolar entrarían a contribuir o sea el cuadrupolo el octupolo y así sucesivamente entonces digamos que en este caso cuando vale esa aproximación uno se queda solamente con la corrección del dipolo ok ok profe y que más aproximación había en el James Cummings y la última aproximación si no estoy mal es la aproximación de onda rotante que es donde se donde se expresan los términos antirrotantes que son los procesos a dos fotones a dos fotones a dos fotones no los procesos antirrotantes no son a dos fotones pues son procesos del tipo a daga sigma daga y ahora menos y a sigma pero eso no son a dos fotones porque dices que son a dos fotones donde están los dos fotones bueno sino que es que bueno son como procesos a dos excitaciones profe que pena ah bueno eso es diferente ¿no? bueno listo entonces eso es el James Cummings y el Havar ¿dónde está la componente de Havar en este modelo? pues ahí el Havar profe es porque ya se tiene una red de esos sistemas individuales de esos sistemas que los podremos llamar James Cummings sencillos solamente que estos ya pueden interactuar entre sí por la constante por esta constante de tunelamiento y debido al potencial químico porque ya no estamos hablando de uno solo sino de una gran variedad sí pero que es el Havar entonces o sea ya dijiste voy a tener un sistema individual y le voy a poner a interactuar con otros está bien pero que es el Havar o sea que llamo yo un hamiltoniano de Havar porque es que eso que tienes ahí no se parece a un Havar normal en un Havar normal uno tiene un hamiltoniano de la forma N por N-1 ¿no? entonces aquí donde está ese término porque yo no veo eso por ningún lado profe no sé que es un Havar normal ¿qué pena? o sea por eso pero tú me estás diciendo aquí una interpretación del Havar ¿cuál es? ¿cuál es? porque es que yo no veo aquí una interacción tipo Havar entonces ¿qué es lo que aquí se está llamando Havar? tú dices que estás diciendo de voz Havar ¿no? de James Cameron Havar de James Cameron Havar sí señor entonces ¿qué es? ¿por qué se le da el nombre de Havar? no lo sé no sé por qué se le llamó Havar ok bueno la idea es que tanto en un sistema de voz Havar normal como este que estás haciendo básicamente es como tener un modelo de Tidebinding que es un modelo de interacción a primeros vecinos entonces cuando uno presupone que tiene interacción o fotónica a primeros vecinos pues es lo que tradicionalmente uno llama un Havar ah no sabía entonces fíjate que yo quiero hacer las reflexiones porque ese Hamiltoniano que tienes escrito ahí tiene muchísima información ¿no? tienes un modelo de James Brown y lo estás reformando con una propuesta de Havar que es válida para las cavidades no para los medios atómicos que es como uno normalmente hace el Havar uno el Havar que hace normalmente en la teoría del estado su olvido lo que sea y lo hace pensando en conteos de interacción con medios materiales ¿no? aquí está haciendo un Havar pero con la luz en los botones ¿no? ok vale ahora sí continúo listo yo vuelvo y me alejo un poco listo entonces repito el planteamiento del problema profe volvamos a eso ok listo entonces como dije en la motivación el mecanismo de interacción en relación a materia mediada por fonones se ha utilizado para explicar algunos fenómenos que se consideran anómalos sin embargo en la actualidad se desconoce completamente cuál es el rol que tiene este mecanismo de interacción en relación a materia mediada por fonones en redes de puntos cuánticos enviados en microcavidades ópticas es decir sistemas tipo James Cummings Howard y también se desconoce cómo es ese efecto de este mecanismo de interacción sobre la transición de aislante de mod a superfluid eso es lo que se quiere estudiar ok listo listo bueno la justificación bueno este proyecto es relevante ya que contribuye a la comprensión de la interacción de su materia en sistemas conformados bueno por una red de n puntos cuánticos acoplados con su respectiva microcavidades ópticas en otras palabras con la presente propuesta se pretende abordar a un nivel fundamental la interacción de su materia en este tipo de sistemas sistemas tipo James Cummings Howard adicionalmente se busca presentar un estudio teórico del rol que tienen los fonones con el mecanismo de interacción como mecanismo de interacción de su materia y cómo este mecanismo de interacción puede ser afectado por diferentes canales de caimiento asimismo este proyecto aspira a determinar el efecto que tienen los mecanismos de interacción fonónica sobre la transición de fase cuántica reportada en la literatura la transición de aislante de mod a superfluid ok ahí ya hay una pregunta que uno puede hacerse y es si uno tiene el James Cummings Howard con transiciones como la reportada ahí en la literatura y uno le va a meter y uno le va a meter el mecanismo fonónico entonces primero tiene que tener muy claro cómo va a describir la teoría de campo medio de ese problema y yo te quiero hacer esa pregunta muy puntual porque digamos cómo vas a modelar la disipación porque la disipación en principio puede es decir me cabe la curiosidad porque tú tienes aquí dos tipos de operadores unos sobre los cuales estás haciendo el campo medio y otros sobre los que no entonces cuando vas a escribir la disipación cómo la vas a escribir pues la voy a escribir mediante la ecuación maestra del sistema profe sí por eso pero la ecuación maestra del sistema tiene involucrados operadores de fotón entonces la pregunta es cómo vas a tratar el campo medio con la disipación no profe yo pues por ahora todavía no sé la forma exacta profe precisa como tú quieras te estás comprometiendo a hacer eso o sea la pregunta que yo te estoy haciendo es es decir estás convencido de cómo lo harías está bien que no lo hayas hecho pero cómo lo harías cómo 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 vas a aplicar la teoría para poderle hacer aproximación de campo medio a la parte de disipación pues hola hola ya ahora después hablar a ver salga el ruedo no además que el ruedo es como con el objetivo de consultar aprovecho varias cositas uno normalmente en estos sistemas herbert se había visto que es en teoría como perturbativa para calcular el estado base del sistema y más que salir como al ruedo de defender es como concretar una idea en este caso uno no podría utilizar el mismo esquema de la teoría de perturbativa teniendo en cuenta que por ejemplo los fonones conservan variedad de excitación sí a ver yo es decir teoría de perturbaciones en el tiempo se puede hacer tú sabes muy bien si uno tiene ciertas garantías de las escalas temporales involucradas en el sistema o sea como el trabajo que se hizo con Diego Nicolás que le ayuda a uno a determinar cuáles son las escalas típicas pues por eso estoy haciendo estas preguntas porque no me queda claro es decir si uno tiene una formulación hamiltoniana del problema como la que hacen estos autores allá pues ahí claramente se sabe cómo es el campo medio y no hay ningún problema sabe uno que la transición de fase que encuentra es una transición de fase genuina porque el modelo es hamiltoniano ahora si uno quiere hacer un estudio disipativo la primera cosa que tiene que aclarar es cómo va a ser la teoría de campo medio la primera cosa que yo quería aclarar es los términos que aparecen en el liblandiano asociado por ejemplo a la parte de disipación de fonones se van a modelar con operadores a subir o con operadores a sub j o sea con los operadores sobre los que se está haciendo el campo medio o sobre los operadores en los que no se está haciendo el campo medio porque eso determinaría exactamente qué tan difícil es el problema ¿no? vale no todo hay que reducirlo digamos al problema de un solo sitio que es lo que hace el campo medio ¿cierto? claro pero entonces la pregunta es cuando escribamos el operador del libland ese va a estar escrito con los a sub i o con los a sub j los a sub i con los a sub i entonces quiere decir que el campo medio realmente solamente va a estar en el hamiltoniano la disipación no va a llevar el campo medio digamos que esa es como una primera idea que tenemos como para empezar o sea si es eso yo creo que se puede hacer con la solución exacta normal si si es eso es cierto ahora si los operadores a sub j van a intervenir en el campo en la interacción fonónica ¿cierto? que esa sería otra posibilidad entonces en ese caso si hay que hacerle el campo medio a la disipación y ahí es donde viene mi duda ¿cierto? de cómo sería el mecanismo obvio si hay si hay campo medio en la disipación se podría mirar como técnico algo perturbativo pero eso sería para estudiar un grupo muy reducido de parámetros ¿no? de acuerdo sí es decir como para tener una idea de cómo se afecta vía los bonones estos diagramas de fase claro pero la pregunta es ¿cómo se va a estudiar la fase cuántica? o sea esa es mi otra pregunta la fase superfluida y de Ailantemod y lo que pueda parecer adicional porque no es garantía de que si uno aplica este mecanismo las fases se van a preservar entonces la pregunta es ¿con qué modelo se van a caracterizar las fases en el sistema? pues la verdad yo no sé si por ejemplo utilizando la teoría perturbativa o algo así logra uno capturar los efectos ciertos y que revelen algún efecto fuerte sobre los diagramas eso si no lo sé aún sí porque porque a mí mi preocupación esta es en la parte de bueno en el vocabular se conocen qué fases aparecen pero cuando uno mete una interacción nueva cuando uno mete una interacción nueva uno no tiene garantía de que esas dos fases se preserven o sea pueden aparecer otras entonces la pregunta es cómo se van a caracterizar estamos de acuerdo y si digamos que está por saber cierto eso yo no creo que sí pero entonces es lo que yo digo que en términos de los objetivos Jorge Jorge Alejandro muestranos los objetivos el objetivo general y los específicos para ver que no estemos cometiendo un pequeño deslice en eso y comprometernos a cosas que no que no sean a cosas que no sean más capaces de hacer exactamente entonces el objetivo el objetivo general es estudiar un sistema cuántico tipo James Cummings con interacción radiación en materia mediada por ponones estoy completamente de acuerdo ese es un objetivo claramente abordable mi problema este es con los específicos abramos un poquito el tamaño Jorge de los específicos Jorge llame Alejandro por favor su nombre es Jorge Alejandro Gutiérrez va a pelear con su papá y su mamá no 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 estamos entre entre gracias entonces caracterizar la influencia del acoplamiento radiación materia mediado por ponones en los diagramas de fase aislante mod superfluido me parece que este objetivo debería ser aclarado si eso se va a hacer en el formalismo es que no se puede hacer por el formalismo Hamiltoniano tiene que ver con disipación entonces fíjense que ese objetivo ese objetivo de entrada ya está postulando que hay solamente la fase mod y la fase de superfluido ese objetivo yo diría que lo debemos definir de una manera distinta caracterizar la influencia del acoplamiento de radiación materia mediada por ponones en los diagramas de fase punto y no comprometernos actualmente va a ser aislante de mod y superfluido de acuerdo Gerber porque no sabemos que puede aparecer es verdad ok el segundo porque pueden aparecer otras cosas y no sabemos analizar dos analizar la influencia del acoplamiento radiación materia mediado por ponones en los observables del sistema tales como el valor esperado del número de excitaciones atómicas en cavidad en el décimo sitio me parece que está como un poco incompleto no podría minar número de fotones inversión de población yo diría yo diría que hay que completarlo un poco o dejarlo en la parte observable del sistema digamos no hay caracterizados varios pero seguramente seguramente el jurado va a decir o quien lo lea va a decir cuáles entonces hay que mencionar yo diría que incluso la función de correlación de segundo orden habría que ponerla y tal vez el espectro de emisión no sé porque seguramente parte de las características nos va a tocar modelarlas con lo que pase con los con los picos de emisión entonces yo diría que claro que se puede partir primero hablar de los observables que se pueden calcular directamente como eso número de fotones función de correlación el número de excitaciones atómicas que es otra manera de hablar de la inversión de población y en otro de pronto el espectro bueno luego dice tres identificar bajo qué condiciones de acoplamiento radiación materia mediada por fonones se encuentra nueva fenomenología en el James Hammond eso está ligado al primero o sea yo uniría ese objetivo tres con el uno porque obviamente nueva fenomenología es detectar nuevas fases entonces en principio yo diría que se pueden condensar el uno y el tres estudiar la dinámica cuántica de un sistema que involucra mecanismos de pérdida y ganancia mediante el formalismo de Libra y yo en vez de ese tres pondría el cuatro como tres y pondría un nuevo cuatro que sería calcular la emisión y mirar las propiedades de la emisión una pregunta ahí en estos sistemas yo estuve buscando y yo no encontré cómo calculan espectros de emisión para estos sistemas o sea es solo sobre el décimo sitio y ya sí de todas maneras el asunto es que tú tienes aquí un problema multifotónico ¿no? sí entonces en un problema multifotónico tú defines tus operadores tal cual el teorema de regresión y graficas el campo que te interesa ah vale sí es exactamente como cuando tienes los otros mecanismos emisión espontánea y demás tú te concentras en los operadores que quieres caracterizar había que hacer algo como más raro lo que pasa claro lo que pasa es que si tienes digamos correlaciones de no linealidad por ejemplo como sistemas donde tú incides con un fotón de una frecuencia y expides dos de la mitad de la frecuencia o cosas como esa ya ahí sí la teoría es diferente porque las correlaciones que te aparecen provenientes del hamiltoniano son distintas pero en este caso que es un hamiltoniano completamente lineal no vas a tener ese problema que tengo también como aplicar el QRT para el décimo sitio y ya exactamente sí porque eso te da esos fotones que no están directamente correlacionados con otros ¿no? ah ok listo si no que eso no lo hemos puesto porque yo tenía mis dudas sobre de hecho para hacer una medida experimental ellos lo que hacen es concentrarse en los fotones que emitimos una de las cavidades o sea eso tiene que ver mucho como hacen el experimento ¿no? entonces si tú pones un cristal de estos y en ese cristal tú pones un detector encima de una cavidad y esa cavidad la pones a campo cercano pues va a detectar los fotones que provienen de la salida de esa cavidad vale listo bueno ok sí digamos mi preocupación mayor tiene que ver nuevamente Edgar con el asunto de la relación de la clasificación de la transición de fase en función del mecanismo de mediación por fonón entonces para el curso de transiciones de fase yo trabajé un paper en el cual hay un modelo de de forma disipativa y caracterizaban las transiciones de fase en función de los mecanismos de pérdida de fases entonces le voy a compartir el documento a el libro si el paper alejo de pronto le sirve para explorar un poco muchas gracias ese tipo de cosas son un tema abierto porque cuando uno tiene disipación digamos la teoría normal hamiltoniana que uno utiliza en la mecánica estadística para caracterizar las fases pues ya no vale y entonces pues toca echar mano de distintas cosas como las que ya hemos hecho o sea uno podría mirar en este sistema particular también si con Alejandro se puede hacer lo que hicimos con Nicolás con Santiago con Santiago y con Juan de tal manera que si queda muy complejo caracterizar la fase en términos termodinámicos pues por lo menos se hace una clasificación de las fases dinámicas por coalescencia y ese tipo de cosas o sea hay que dejar toda la tesis hay que dejar todo hay mucho por descubrir que soy yo sí sí pero yo creo que inicialmente haciendo ese cambio en los objetivos específicos que proponemos ya daría para la tesis o sea de lo de la vida sí sí alejo una conclusión del seminario de hoy me gustaría mucho que que digamos empieces ya a documentarte profundamente de las cosas ¿no? una cosa es cuando uno cuenta la idea general y otra cosa es cuando uno empieza a volverse experto en las cosas ¿cierto? yo sé que apenas estás empezando pero sí es muy importante no pasar por encima de las cosas sin reflexionarlas o sea yo pienso que si uno está usando un modelo por ejemplo James Cameron tiene que entender qué parte es el James Cumming qué parte es el Howard ¿cierto? de dónde vienen esos modelos qué física involucran porque digamos aquí esto es palo de la casa este es palo hacia no hay problema pero el día que tengas que hablar afuera una persona que trabaja en estos sistemas te va a preguntar sin dolor entonces lo importante es que tú tengas claridad de todos estos elementos pues ahí tienes a Edgar me tienes a mí que somos co-equiperos en este trabajo y que te podemos orientar un poco en las cosas que estás que estás proponiendo y que estás entendiendo mucha discusión siempre siempre cuando estés en un en un pedacito de tu trabajo y esto va para todos no solo para Alejandro sino para todos y todas cuando uno está en un pedacito de su trabajo tiene que ser muy exhaustivo porque de todos esos detalles que sepa es que va a poder hablar y va a poder contestar luego preguntas y va a poder entender mejor su sistema si uno deja esos elementos y dice ah no yo ya con tres cuatro ideas ya entendí eso eso no es así estos son problemas que se van entendiendo cada vez que uno tiene que hablar más y más y más y más y tiene que hablar una y otra y otra y otra y otra vez y recibir preguntas de acá y recibir preguntas de allá y entender la dimensión de la dificultad de los problemas cierto esto es muy importante cuando uno está abordando un problema en esta dirección uno tiene que entender dónde están los puntos álgidos dónde están los puntos difíciles aquí aquí es muy muy importante muy importante entender que caracterizar una transición de fase con disipación no es un problema trivial es un problema complicado y entonces en esa es muy jodido es un problema abierto entonces la fortuna hamiltonianamente es que cuando uno hace un minfield ahí las cosas le dan directas cierto hamiltonianamente pero cuando mete ya disipación la cosa no es tan sencilla y hay que revisar la literatura qué tipo de propuestas viene trabajando la gente eso que te acaba de decir Nicolás son propuestas trabajos propuestas muy recientes que le permitan a la gente empezar a saber dónde están las restricciones dónde lo que uno diga puede ser una descripción incorrecta del sistema etcétera etcétera la ventaja que tú tienes es que estás parado por ejemplo sobre los trabajos de Santiago y de Juan José que son trabajos muy bonitos donde la caracterización de los cambios que siente el sistema que sufre el sistema están hechos a nivel dinámico que no es lo mismo que una transición de fase estacionaria como ocurre normalmente en la termodinámica pero que sí te da información muy importante de cuándo y bajo qué condiciones las propiedades físicas del sistema cambian entonces por eso por eso yo digo que aquí es importante que nos comprometamos a calcular la emisión porque a través de la emisión podemos decir cosas que ya sabemos que ocurren y que van a ser muy bonitas Edgarito yo esperaría que en un sistema de estos muy probablemente vamos a ver algo parecido a lo que vimos en el paper con los alemanes es decir que hayan modos que se desnudan la posibilidad de establecer cuando el sistema se ve como molécula y cuando no todas esas cosas que ya sabemos que pueden ocurrir y que las hemos estudiado a profundidad yo creo que van a aparecer acá entonces pues no yo veo que si se hacen esas reformas en los objetivos específicos podemos tener éxito en la parte metodológica tú me puedes mostrar la parte metodológica entonces a ver cuéntanos qué hay en la metodología bueno profe pues inicialmente pues pretendemos pues identificar bien el pues el hamiltoniano del sistema pues para tener como una una referencia a la hora de que estudiamos ya la participativa y todo eso el segundo punto es obtener la ecuación maestra la forma del Inland para el sistema incluyendo solo los mecanismos de interacción radiación materia media por fonales posteriormente pues solucionar esta ecuación maestra la forma del Inland pues por métodos computacionales la cuarta es calcular los diagramas aislante de modo superfluido creo que aquí ya pues habría que cambiarlo a los diagramas de fase del sistema y después considerar simultáneamente los diferentes mecanismos de coherentes como son la pérdida de fotores a través de los espejos de la cavidad las emisiones espontáneas de los puntos y algún tipo de pronto de bombeo incoherente en conjunto con los mecanismos de interacción radiación materia mediada por fonales y pues por último pues escribir la propuesta de la tesis yo volvería al mismo punto ¿cierto? aquí sin tener claridad de cómo identificar los diagramas de Faskel me parece un poco arriesgado comprometerse a calcular diagramas específicos con disipación o sea yo diría que se explorará una clasificación de los estados prototípicos del sistema no sé qué pero ya decir con plena certeza que se va a hacer un cálculo de todos los diagramas de Faskel con disipación lo veo un poquito un poquito complejo ¿no? si es mejor estar viendo cómo comprometerse tanto y hacer mucho que no al revés entonces con todas las cosas de base que se tienen se puede hacer predicción muy interesante de fenomenología que con plena certeza va a ser útil esto de los diagramas de Faskel que se puede intentar pero me parece que hacer un compromiso de una caracterización de un espacio de parámetros completo es realmente difícil o sea no es una cosa que uno va a poder hacer en una sentada entonces yo diría que ese aspecto metodológico se debería colocar como una exploración de tal manera que no sea un asunto de compromiso y yo no lo pondría con el elemento de disipación tan 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 abierto ¿cierto? yo diría yo diría por ejemplo algo como lo que Edgar Rino quiere ¿cierto? que si se hace una teoría de perturbaciones al comportamiento Hamiltoniano se puede tratar de explorar cómo cambia eso pero para para que eso sea pues hay que decirlo de esa manera no como está escrito ahí si, suavizar la cosa me parece bien ok ¿les paro? si, si, si estamos de acuerdo y yo y yo incorporaría lo de la QRT ¿no? para que quede ahí cerrado con la edición de ese objetivo bien en este en este proyecto que más hay Alejo ¿tienes metodología? ah metodología pues cronograma ajá ok pues la la tengo en un año profe empezando la de agosto del presente año está bien y los resultados esperados a ver déjame ver que ahí es donde hay que ahí es donde la puerta al finalizar el proyecto de tesis espera obtener los siguientes resultados evidenciar teóricamente los cambios que inducen la interacción radiación materia por fonones y diferentes canales de coherentes en los diagramas de fase del tipo aislante moda y supercluido eso yo creo que hay que reformarlo ¿cierto? hay que ponerlo en la dirección de lo que hemos dicho ¿no? comprensión de la interacción radiación materia media por fonones en un sistema de tal ese está perfecto presentación de resultados de investigación tanto en la universidad nacional de colombia como en la universidad alquindío y ojalá en algún evento ¿no? participa en un evento científico nacional y elaboración de un manuscrito para someter a publicación en revistas científicas indexadas perfecto yo creo que está muy bien yo solamente en términos académicos diría que el primero hay que ponerlo bien ok bueno yo creo que ya pues meterle unos últimos brochazos y ya lo dejamos listo vale vale si Alejandro ya se encarga de procesar eso porque es un cambio de citos menores si no sé si los miembros del grupo tienen preguntas yo tengo un comentario y una pregunta claro que sí dale no sé si Alejandro usó esta misma presentación para el video de la clase si lo único que hice fue que le cambié le puse a esta presentación las dos ecuaciones del hamiltoniano no más bueno esto es más de forma tal vez pero me pareció como muy brusca la introducción de la motivación o sea colocaste las las dos gráficas y el problema de los picos de las dos gráficas pero creo que faltó como contextualizar un poco esa porque es importante como esas esas dos gráficas y aquí el sistema físico o sea como una imagen del sistema físico que que representan esas esas gráficas ah tú tienes una imagen de un punto cuántico y una microcabida óptica aquí en estos casos es importante estudiar ese sistema ya como eh o sea pues aquí todos trabajamos más o menos en los mismos temas y lo entendemos pero se me hace como muy brusca la motivación porque yo estoy de acuerdo con Camila o sea me parece que en la primera parte falta motivar un poco cuáles son las aplicaciones de estos sistemas por qué estos sistemas son relevantes en la actualidad esto es directamente un aspecto técnico y si valdría la pena como hacer unas dos diapositivas antes que sean como más amigables en términos de justificar por qué por ejemplo el comportamiento anómalo en el acopio fuerte es una cosa importante qué posibilidades tiene de ser aplicado en otras cosas ¿no? o qué o qué alteraciones suje un sistema de interés cuando presenta ese tipo de cosas ¿no? entonces sí me parece que Camila le está apuntando de una cosa importante que la estructura de la presentación incluso para el documento mismo la propuesta valdría la pena de que esos antecedentes del problema que realmente no están aquí presentados o sea que no está presentado una motivación pero una motivación técnica un comentario ¿ah, Astrid iba a hablar? Siga profe ya, después pregunté Ah, muchas gracias no, solo un comentario es que en relación a eso en la literatura que se ha revisado casualmente pues digamos toda la gente se ha volcado en el tema de las transiciones de aislante de modo superfluido pero no hay mucha información sobre fenómenos anómalos nada de eso es decir por eso este proyecto es como muy exploratorio en esa dirección porque no hay evidencia de fenómenos anómalos no hay como muchos reportes al menos de lo que hemos revisado no, lo que pasa a Edgar lo que pasa a Edgar es que realmente la gente lo que tiene de referencia es el modelo de Voss Hubbard que es el que presenta exactamente los mismos lóbulos de este problema pero sabemos muy bien y eso sí te sabe de la literatura perfectamente que el espacio de fases de este tipo de problemas polaritónicos es un zoológico o sea ahí tienes cosas que dan desde comportamientos tipo OBS o sea realmente esa visión de 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 la estructura de estos problemas es una visión reduccionista de dos de las fases más elementos que aparecen en el sistema pero si tú miras por ejemplo trabajos como los de Lockwood o por ejemplo los de Jonathan Kinney que han explorado muchísimo muchísimo los espacios de parámetros en espacios polaritónicos uno ve muchísimos otros tipos de estructuras de funciones de onda que dan correlación radiación materia y que yo intuiría que si tú cambias la interacción automáticamente van a aparecer vale entonces digamos ese es un tema que me parece que en términos de literatura hay que revisar muy bien y digamos que en estructura de estados cuánticos posibles en sistemas interactuantes pues como te digo el zoológico es grande porque uno podría tener por ejemplo un estado de correlación en la materia por ejemplo o un estado solo de correlación en la luz que no es ni un aislante ni es un superfluido entonces en principio en principio es un problema realmente complejo o sea no es un problema simple y una cosa que a futuro se podría explorar es que obviamente por ejemplo en la característica yo empezaría por eso que pasa en la caracterización si por ejemplo las constantes no son simétricas porque estos resultados de lóbulos y demás van a depender muchísimo muchísimo de cómo sea la simetría de las interacciones entonces yo empezaría por ahí es decir si uno va a estudiar cómo es la transición genuina de fase la primera cosa que habría que mirar es qué tanto depende por ejemplo de la simetrización que uno está haciendo del sistema si fíjate que en el genuina uno pone z veces tal cosa eso es una simplificación si pues como conclusión yo creo que es un trabajo digamos bastante exploratorio y va a abrir la puerta a muchas otras cosas y digamos que tratemos de es un trabajo precioso lo que yo sí quiero dejarles muy claro es que no nos podemos comprometer a cosas que están fuera del desarrollo de una tesis de maestría porque es muy factible que esto demore muchísimo más de un año en caracterizar con suficiencia un espacio de parámetros aunque no creería que exceden los compromisos de un trabajo de maestría sí, no, estoy de acuerdo la idea es que estoy terminando en el tiempo que es punto estamos de acuerdo bueno bueno, profe muchas gracias profe, una pregunta ah, perdón sí, Camila tenía otra cosa también tenía algo mal no, pues el solteo advertido no, mentira no, pues que te voy a hacer la pregunta que te dice y te voy a hacer en una clase te voy a hacer la pregunta también de que expliques que porque es un hamiltoniano en James Cummings Harvard y ahora y no no me quedó tan clara la explicación de de la aproximación de de onda rotante ah, ok sino que es que en ese video no lo nombro sí, sino que es que en el seminario anterior yo sí digamos que me esforcé en explicar cuál era el procedimiento matemático pero en el video no nombro nada de eso pero si tú quieres pues pues lo podría responder porque ahí ya estoy esa pregunta viene con bueno viene enfocada al sistema James Cummings a un sistema James Cummings normal bueno, aunque el sistema James Cummings Harvard está en base en eso entonces yo creo que sí ¿quieres que lo explique? sí ah, ok ah, si no quieres que por ejemplo pues yo me imagino que tú sabes cuál es la aproximación de de onda rotante o no no la tengo clara la pregunta no te preocupes sino porque realmente no, no te preocupes mira, entonces bueno, esa aproximación se da en los sistemas de un sitio es decir un punto cuántico acoplado a una microcavedad óptica las frecuencias normales con las cuales esto interactúa me define en qué régimen de acople está si las frecuencias son muy, muy, muy muy rápidas y dice que están en un régimen de profundo ultra fuerte profundo ultra fuerte si las si las frecuencias de interacción son más o menos fuertes pero todavía siguen siendo muy fuertes se dice que está en un régimen de interacción profundo perdón ultra fuerte si y si eso bien hemos dicho los regímenes de interacción eso se define como con los regímenes de interacción dependiendo de la frecuencia de interacción se dice si están débil fuerte profundo ultra fuerte y profundo ultra fuerte eso tiene que ver con esta constante de acople de acá que me va a definir las frecuencias de interacción entre la radiación y la materia y la pregunta puede sonar como boa pero ¿por qué se le llama o sea porque es un hombre porque onda rotante porque se expresan los términos que rotan muy rápido por ejemplo tú sabes no sé el James Cummings pues tiene unos términos que son a daga sigma y a sigma daga ¿sí? que son entonces interacciones como de una excitación por ejemplo entonces está por ejemplo a daga entonces me va a decir que es una creación de un fotón pero sigma me va a referir como la destrucción de la excitación atómica mientras que los términos que son altamente rotantes que son los que se desprecian en esta aproximación son a daga sigma daga es decir se crea un fotón y una excitación en el átomo o se destruyen a la vez se destruye la excitación del átomo y se destruye la excitación de un fotón esos términos que oscilan muy rápido son los que se desprecian esa es la aproximación de onda rotante ya ya me queda más claro Jorge y profesores Alejandro gracias pero fue Gerber yo te quería yo te quería preguntar algo ¿cómo es la forma de entregar como yo entrego el proyecto? Alejo Alejo hola una pequeña corrección lo que dijiste no es del todo cierto porque no solamente tiene que ver con la con la con la intensidad de la interacción es una relación es una es una relación porque si tú tienes por ejemplo un hamiltoniano un régimen hamiltoniano completo pues siempre estás en 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 strong coupling cierto y tu interacción puede ser tan grande como quieras y siempre estás en en strong coupling es una relación de la de la de la interacción con las constantes de decaimiento ah ok 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 ah bueno si es verdad si 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 que pena se me olvidó esa parte si 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 me decías alejandro como es la forma profe en la que yo entrego el proyecto pues lo envío a un ese no pero yo no sé si por ejemplo aquí en alquindío se entregaba a la secretaría del programa yo no sé si en la nacional también aquí es igual tiene que llevar la firma de edgar y la mía ok entonces es una solicitud de codirección de edgar o de dirección eso no lo hemos definido tengo que hablarlo con edgar y entonces en el momento en que eso esté definido pues lo envías y ya ok profe entonces yo hago las correcciones y se los envío para que por favor le coloquen la firma si haz las correcciones discútenlo con edgar ahí en término de esto que hemos discutido y ya lo puedes entregar ok profe se lo envías a Lenny se lo envías a Lenny después de que ya tenga la firma nuestra ok bueno señor si señor profe y Alejandro dime escribele a Lenny porque creo que hay un formato que hay que llenar entonces pídele a Lenny ese formato para la entrega del proyecto ah bueno yo le escribo el concepto bueno como les decía al principio entonces tenemos dos seminarios más para terminar el seminario de este semestre dentro de ocho días hablará Camilo Gómez y en quince días hablará Luisa María y entonces con eso hemos terminado nuestro nuestro seminario de este semestre bueno yo les agradezco mucho su asistencia el día de hoy muchas gracias profesor Edgar por compartir este rato con nosotros muchas gracias por la invitación y Alejandro pues muy bien ahí vamos hay que pulir esos detalles para poder ya presentar la propuesta que pasen una feliz tarde muchísimas gracias bueno a ustedes muchas gracias hasta luego Gerber hasta luego muchas gracias hasta luego Gerber estamos más tarde vale si si me hablamos por teléfono vale saludos hasta luego a todos muchas gracias chao luego luego chau Gracias.